Todas, pa... Mi acto querido, ¿cómo estás? Turco, todo bien. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, todo bien, todo bien. Viste que no es de utilería. No, primera, no. Primera. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la séptima y tu trabajo? ¿O empezamos un poquito por el momento del equipo? ¿Por dónde tenés ganas? Para preguntarle la consigna que le está preguntando a la gente, a ver qué piensas, ¿por qué no? ¿Qué haces? Es un juego, ¿no? Con el mayor respeto, hay un técnico. A los 30 minutos, ¿cómo va el partido? Cero a cero, 30 a ciento tiempo. Y vería cómo se está dando el partido. Si estamos dominando nosotros y lo tenemos, apuesto a ganarlo, seguro. Ahora por ahí si veo que nos están peloteando, que la estamos pasando mal, y por ahí van con el empate. Yo creo que tiene que ver en ese momento... Claro, el desarrollo del partido en ese momento. A mí, por lo general, me gusta ir a buscarlo. Pero bueno, si vemos que no la estamos pasando bien, metemos a alguien más para cuidar el resultado. Es muy romántico o muy de alguien que se ilusiona creer que si no la estás pasando bien, en esas dimensiones le pones un punto a más y hasta podés tomar un poquito más de aire también. Sí. Desde el punto de vista que ellos también se tienen que preocupar por lo que estás haciendo vos y eso. Sí, sí, seguro. Por eso te digo, tiene mucho que ver el desarrollo del partido en ese momento. Entonces, hoy por hoy Quilmes está arriba en cuanto a lo anímico y todo eso, así que calculo, estoy convencido de que lo va a ir a buscar si está un cero a cero. Está muy bien. Bueno, ¿cómo vivís? Como parte del mundo Quilmes, como hincha de Quilmes, como exjugador, como todo, esta locura linda de cuatro fechas consecutivas y victorias, doce goles convertidos, la cancha con mucha gente, que además para poder entrar tiene que ser socia. ¿Cuánto hace que no veíamos esta revolución? La verdad que hace tiempo. El hincha de Quilmes está ilusionado y tiene con qué ilusionarse. Porque realmente el equipo está demostrando estar a la altura de lo que es este torneo. Tiene un poder de gol que no es fácil conseguirlo, un promedio de tres goles por partido. El equipo juega como hay que jugar en esta categoría, para mí. Entonces la gente se ilusiona. Y creo que hace tiempo que, personalmente, hacía mucho tiempo que no veo la cantidad de gente y cuando vas para la cancha, que por ahí vas un rato antes y ves la gente cómo va y nada, la gente está motivada y creo que tiene con qué. Es difícil siempre hablar de un colega, pero entendamos lo que te voy a preguntar porque está más relacionado con el momento. ¿Crees que Siacua era el técnico que el momento de Quilmes pedía? ¿Viste que hay muchos técnicos, y esto no voy a entrar en la discusión, digo, que les gusta jugar más, que de la tenencia hacen casi que un himno, que apuestan al 4-3-3, entendiendo que con internos y con extremos puede generar más peligro. Muchos te dicen, hay más chance de convertir o de ganar un partido teniendo más la pelota y abanicándola, esperando que se generen los espacios, etc. Siacua no es de esos técnicos. O por lo menos no apuesta a eso. Pero entendés que puede llegar a ser... ¿Que el momento de Quilmes pedía esto? ¿Pedía un técnico como Siacua? Yo creo que es el técnico justo para este momento de Quilmes. Yo no lo conocía, soy sincero, antes de empezar el torneo, un día fui a la práctica allá en el anexo, Ariel me lo presentó, Fuscaldo, y me estuve charlando, que era el momento que no llegaban los refuerzos, que estaba medio... Me acuerdo, fuiste en vicio, ¿no? Sí, sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y nada, me presentó, charlamos y me pareció un tipo... Me gustó la forma de ser, simple, campechano, con todo el respeto de la palabra, en el sentido de un tipo abierto, me terminó haciendo un comentario diciendo tenés las puertas abiertas para venir y darme tu opinión, que... Digo, me da vos, viste, que... Claro. Me ha pasado otras veces de ir con equipos de inferiores a hacer fútbol, y por ahí el técnico de primera te hablaba dos minutos y nada más. Y lo vi muy con los pies sobre la tierra, con la idea muy clara de lo que quería, de que lo iba a conseguir, y creo que en ese sentido Quilmes tiene un cuerpo técnico al nivel de Quilmes. Me gusta. Recién hablabas de la diferencia, ¿no? No importa entre técnicos que te han tocado ir a enfrentar con inferiores, hablabas dos minutos y listo, o Mario que te dice tener las puertas abiertas, etc. El fútbol es más sencillo a veces de lo que lo muestran. Digo, un tipo como Mario, como Siaqua, además de esto que tuvo con vos, además de entender el juego y de un montón de cuestiones, inclusive hasta con nosotros, ¿no? Tenemos una buena relación, nos permite ver los entrenamientos, sabe que viendo los entrenamientos nosotros también podemos opinar y defender su trabajo. Un montón de cuestiones que están relacionadas más con lo periodístico que con lo técnico táctico. Pero también el técnico que es así, sin pasarse, ¿no? Porque después también tenés técnicos que son muy macanudos, que son un fenómeno, que te hace morir de risa, y te cita nueve para nueve y media y llega a las diez. Digo, siempre entendiendo cómo es la historia. Digo, también en los futbolistas, los futbolistas también, viste que hoy se pone un técnico adelante de un plantel y están todos, son treinta tipos que están analizando al técnico. Si se toca mucho la oreja, si se tocó la nariz, si se toca la pera, si está seguro, si está inseguro. Un montón de cuestiones, ¿no? ¿Los jugadores también es más sencillo que le crean a un técnico así, a un técnico que parece ser frontal? Yo creo que el futbolista le cree al técnico que va con la verdad, que le va con las cosas claras y que después ve que lo lleva al día a día. Claro. O sea, vos como entrenador yo creo que la mejor manera de llegar a un plantel es ir con la verdad y que los jugadores vean que vos lo que pregonás o lo que hablás, lo cumplís. Claro. Para mí es eso y creo que Mario debe ser de esa clase de técnico en el manejo del plantel, lo veo que se lo ve que tiene buen trato con buena relación con todos los futbolistas y eso creo que es lo más importante es que el jugador le crea al entrenador. Y como decís vos, obviamente, el trabajo, el día a día. Hoy en día el jugador de fútbol nos pasa a nosotros un juvenil. Los chicos te escuchan y te toman examen y después ven como sos. Entonces después vos te ganás el respeto siempre y cuando creo que cumplas con todo lo que vos hablás y lo que prometés o lo que le decís al grupo en determinado momento. ¿Y los resultados? Sí, los resultados acompañan, obviamente. Un equipo que gana es todo mucho más simple. Pero igual creo que la relación jugadores con el entrenador no pasa por los resultados, sino que pasa en el día a día, vos lo ves. Yo siempre miro, soy muy detallista de cuando algún equipo se enfrenta con un ex entrenador. O sea, vos estuviste en un banco de suplentes y te vas y vas a otro equipo, cuando te volvés a enfrentar y vos ves que los jugadores lo van a saludar todo, eso habla de que, a mí me parece, de que el entrenador dijo algo y que por algo lo van a saludar. A mí me pasa que he visto entrenadores que enfrentan o van a dirigir a su ex equipo y no se acerca a nadie y digo, opa, ¿qué pasó acá? Claro. Es algo, una idea que tengo yo y que soy observador de esas cosas. Yo lo veo también con las categorías que dirijo. Claro. Que pasan los chicos, chicos que se van del club o algo y que me siguen llamando y todo eso. Digo, bueno, algo les dije. Cuando veo que algunos no me... Digo, algo acá no anduvo bien. ¿Y te pasó? ¿Que no haber andado bien? Sí. No, por lo general no. No, no. Pero tengo chicos categoría 91 que he dirigido, 93. Lucas Pérez Godoy, que el otro día fue donde tengo la escuelita de fútbol yo y se estuvo y preguntó por vos, que pasaba, que te dejó un beso. Bueno, esas cosas a mí... Ah, te fue a saludar Lucas, está lesionado y está acá ahora. Está lesionado. Sí. Pasó por el sal... No, miento. Me lo dijo el técnico de Octava Hernán, que fue a alquilar el salón para el cumpleaños del hijo y dijo, mandale saludos a Niato, que yo qué, porque estaba lesionado. Eso. Ahí fue, no con la escuelita de fútbol. Claro. ¿Vos te das cuenta cuando no entraste al jugador? Sí. Sí, sí, totalmente. Pero, digo, durante el año, vos tenés... Hoy estás con la séptima. Sí. Tenés... Son todos chicos nuevos. Vos agarrás chicos nuevos. Porque el año pasado estaban en Octava. Exactamente. ¿Te das cuenta cuando... Por medio de charlas, individuales, grupales... Pero ya hoy le sacás las fichas que hay dos o tres que le entraste y que confían en vos? Sí, igual no es mucho el tiempo que llevamos. Claro, por eso va poquito, claro. Ese es un objetivo mío siempre. Claro. De saber que le llego al chico, que el chico puede confiar. Yo me doy cuenta muchas veces cuando por ahí vienen y te confían o te comentan cosas que son muy personales. Y digo, bueno, si me la comentan por algo es. Porque indudablemente me tienen confianza o les doy esa confianza para transmitirme ciertas cosas como una que le estuve contando fuera del aire. Yo creo que sí. Siempre querés saber todo dentro de las posibilidades. A ver, te puede depender el futbolista que te lo quiera contar. Pero digo, o a veces, ¿sabés que vienes medio engorroso y preferís no saber para no tener que involucrarte tanto? Porque sos un técnico que se involucra aparte. Sí, no, a mí me gusta charlar. Es más, yo casi siempre tengo unas fichas personales que pregunto ciertos datos de ellos, desde familiar y un montón de cosas, para saber bien todo lo que el entorno del chico y ver por ahí cuando uno lo ve o algún tipo que no está en... Que lo ve con la cabeza gacha que no habla y tener una idea por dónde puede venir. Sí, a mí me gusta, me gusta involucrarme, sí. Y con los chicos de pensión que vienen del interior más. Es muy bravo eso, ¿no? Y es complicado. Siempre digo lo mismo, yo cuando empecé a dirigir que iba con Fernando, con Donaire afuera y tenía que dejar mi familia acá en Quilmes y a mí me costaba. Y ya era un tipo de treinta y pico, cuarenta años. Entonces digo, si estos chicos de dieciséis años se separan de su familia, de sus amigos, dejan su colegio y viene acá algo nuevo, hay que estarle arriba apoyándolo y estando con ellos porque debe ser complicado para ellos. Vamos y venimos. ¿Te gusta este Quilmes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta que sea directo y efectivo? ¿Qué es lo que más te gusta del equipo? ¿Que sabe cómo? Me gusta que tienen claro a qué quiere jugar. Claro. Se ve en la cancha un equipo sólido en defensa, muy potente en ataque que hoy en día no hay tantos equipos que tengan el poder de gol que tiene Quilmes. Pues fíjate, el otro día Castro entra hace dos goles, Anselmo está encendido, Sandoval lo mismo, ahora se enganchó Marito el otro día que convirtió, Latancio por el otro lado, Quilmes tiene mucho poder en ofensiva y defensivamente lo veo bien parado, salvo esos minutos con Ferro que la pasamos bien, mal los primeros quince, veinte minutos que parecía que iba a ser bravo el partido, pero me parece, como te dije antes, que estás jugando como se tiene que jugar en Nacional B esta clase de torneo. Es muy difícil arriesgar algo, esto es fútbol, cuando arriesgas tenés muchas posibilidades, tenés más posibilidades de perder que de ganar, digo, cuando arriesgas un resultado, un final de torneo, viste que a veces en el jueguito decime tus tres candidatos, y vos decís, qué sé yo, es imposible y como está cada vez más parejo también, es mucho más difícil. A mí me pasa que se olfatea otro clima, Mario lo denomina vibra, como que hay otra vibra en este año. Yo no sé, para mí el Mundial también generó un montón de cosas, no sé si coincidís, pero creo que el Mundial generó optimismo, todos los hinchas de todos los equipos se creen que sus equipos pueden ser campeones. Y esto me parece que está generado más por el Mundial que por otra cosa. Pero veo que Quilmes también se reforzó bien, esto que decías vos, que tiene el técnico que creemos que tiene que tener para este momento, para la categoría. ¿Notás todo esto? Sí, también he escuchado a Mario que dijo que casi todos los refuerzos que llegaron fueron las primeras opciones, primera, o el presidente, Mateo, no sé qué. Los dos lo dijeron, sí. Entonces eso también es importante para el entrenador poder traer los jugadores que él quería para armar el sistema que él quería emplear. Yo creo que sí, que Quilmes hay algo especial, lo ves en la gente, lo ves en los partidos, te vuelvo a repetir. Hacía tiempo que no estaba yendo para la cancha y veía tanta gente que ves que va caminando y ves familias, porque ves chicos, ves mujeres. Incima es una época donde se estilera la cancha con la camiseta. Sí, sí. Viste que hubo un tiempo donde no era con la camiseta. Hubo un tiempo que tenías que ir al Jardín de Oscar nada más, en el único lugar que la conseguías en realidad. Sí, bueno, y también existía que había mucha réplica y la gente no era tan fanática por ahí de hoy de querer comprarse la camiseta oficial del club. En este caso, el club encima tiene la tienda de 1817, pero es como una marea de gente que van todas con camisetas. Sí, tal cual. Por eso te digo, hay una ilusión muy grande, se ve reflejado. El hincha de Quilme, cuando yo siempre digo que hay veces que el hincha de Quilme te premia, por ahí no ganando un partido, pero sí dándose cuenta que el jugador está entregando todo adentro de la cancha. Los jugadores hoy lo están haciendo y encima están ganando. Entonces, están todos enloquecidos, creo que es récord de socios hoy por hoy en el club. 17.000 socios, casi. Quilme es un club muy grande, que hay un montón de actividades, pero creo que Quilme en sí es un club de fútbol. De fútbol. O sea, andando bien el primer equipo, el club va a lograr estas cosas en cuanto a la cantidad de socios y todo eso. Quería volver al tema juveniles y hacerte una pregunta. El jugador que es bueno es bueno y si se destaca, se mete, tenga al rival que tenga enfrente. Ahora vos que estás hace varios años y has dirigido categorías hoy contra Almagro, Old Boys y has dirigido contra el equipo de primera división. ¿Cuánto afecta en el rendimiento del jugador, en el desarrollo del jugador, tener rivales de primera y tener rivales... O sea, sacarle 5 puntos a estudiantes a la 6 categoría o ganarle 8 a 0 Almagro en la 6 categoría? En el desarrollo del jugador, ¿se nota después cuando va llegando a primera? Sobre todo porque están casi que terminando ahora los últimos que están llegando, son los últimos que competían en primera, contra el equipo de primera. Y ahora van a empezar a surgir los que vienen compitiendo contra el equipo de Nacional B. Indudablemente la competencia es diferente con los equipos que hoy están en Superliga, con el torneo que jugamos nosotros. Pero creo que es fundamental lo que nosotros exigimos para que no haya tanta diferencia desde la intensidad en el juego, un montón de cosas. Porque indudablemente el estar tantos años jugando en torneos de la B hace que te vas metiendo despacito en el ritmo ese. Entonces es fundamental, yo lo comprobamos el año pasado cuando nos tocó jugar la semifinal con Ferro y la final con Begrano allá en Corda, que estuvimos a la par de los dos y lo hemos superado. Eso creo que habla del buen laburo que se está haciendo acá en cuanto a que nosotros exigimos, sabiendo de que por ahí desde los físicos y el torneo que jugamos es diferente al otro, pero bueno, exigimos nosotros para que el chico mantenga una intensidad tanto en el entrenamiento como en el juego para estar a la altura cuando te toca enfrentar o te toca ojalá pronto estemos de nuevo en la Superliga y podamos estar ahí para que no se note tanta diferencia, pero si no es diferente. Viste que los pibes hoy utilizan la palabra manija cuando están muy entusiasmados. ¿Estás manija con esto de, con el torneo? Bueno, al hincha le pregunto más que al técnico, ¿no? Con que querés que llegue rápido al final sabiendo que falta un montón, pero por el momento que se está viviendo. Sí, obvio, como todo. Sí, 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 sí. También tenemos que ser conscientes que es un torneo largo, es un torneo duro. Que va a haber momentos malos, ¿no? Exactamente. Entonces hay que tener el equilibrio justo porque si no pasas de la euforia a estar bajo tierra. Pero yo te digo, personalmente creo que Quilme está preparado para dar pelea, más sabiendo de que hay equipos con un poder económico donde hay una provincia, una gobernación por ahí apoyando, donde hay mucha diferencia, pero a mí estoy convencido de que Quilme tiene, este plantel tiene lo fundamental que es corazón. Yo lo veo, ¿viste? Con corazón. Sí. Yo veo, ¿viste? Que ante la adversidad van a sacar algo más. Y creo que eso se lo está transmitiendo Mario, la gente y nada. La verdad que estoy ilusionado. Vamos a hacer la pausa. Dejamos una pregunta pendiente. Así come un poquito, así come un poquito. Dejá la pregunta pendiente, Juan querido. Sí, me dejo esta pendiente picando para despejes. Pienso en Lemos, pienso en Grelac, pienso en Cuatrochi. ¿No te pica el bichito de dirigir profesionales? Después me lo contás. Muy bien, qué buen. En la tele lo aprendí esto. Hacemos un alto en el camino. ¿Dónde trabajaste en tele? En Café Fashion. No. ¿Trabajaste en Café Fashion, Juan? No sabía. Conta la historia, por favor. Yo ya la sé. Yo la veo todos los días, me la contó 754 veces. Contame, contale que ve acá el ñato. ¿Quieres escuchar? Obvio. Trabajé con Chica Becás y con Blambetain, con toda esa gente. Con el Zapo Cativa, que era uno que era un choborra. ¿Y qué hacían? No, como un choborra. Bueno, me reía de los chistes de ellos. ¿Y fuiste de reidor? Me sentaba y me reía de los chistes. Aunque fueran malos me tenía que reír. ¿Y de reidor? Claro. Claro, tomaba la gaseosa de plástico esa que daban ahí de canje. Y después cuando había que ir a la pausa, había que bailar. Pausa, pausa, bailar. ¿Y te parabas a bailar? Me paraba a bailar. Había una que se colgaban las telas. ¿Qué pagaban? ¿Bien? Como extra. Como extra, por sindicato. ¿Cinicato extra, claro? Fui un par de veces hasta que me agarró por la colisea, me joteví en la tele y se me rió y no fui más. Espera, pará. Pero no contaste. Porque esto vos lo podés contar. ¿Por qué? Pará. Imagínatelo, nieto, vos no lo conoces. Imagínate, nieto, así, platinado, rubio platinado, 20 kilos menos. Sí. 20 kilos menos. Pero vos no contabas, lo que no contaste hasta ahora son las consecuencias de ese programa. Contaste las malas, la de Polar Colisaga. Pero vos después, ¿qué hacías con esto? Porque la verdad. Después iba a boliches y decían, eh, café fashion, la tele. Te decían, te reconocían. Estaba comiendo una casa de comida rápida y subió una persona con la madre y dijo, ahí se trabaja en la tele, ¿no? Listo, ya que se está. Soy Marcelo Tinelli. Y acá, eh... Están descompuestos, el control está muerto. Donde va Caperucita y el lobo. Ahí. Ahí ya. Si no está el monumento, lo van a tirado, como tiraron el de Saddam cuando... Eso era como la VIP negra, la gol. Ahí ya era. A través por haber ido bien, café fashion. Sí, sí, sí. Ahí ya. O sea, te daba... Te daba cosas, café fashion, más allá del sueldo. Vos venías acá, lo de Caperucita y el lobo, y eras vos ahí. Aparte, venían los descargados y yo dije, ¿cómo no vas a estar tomando? Y te regalaban cosas. Después, cuando ya me dejé el pelo oscuro y engordé, me querían empujar y me echaban directamente. Pero en ese momento, los amigos del campeón te traían todo, te regalaban todo. Pero no me eras campeón de nada. ¿Qué amigos del campeón? Propone Daniel Novoa que hoy en la tarde trae una foto de Juan con Lambetain. No me saqué la foto con Lambetain. ¿Por qué me voy a andar sacando una foto con Lambetain? Estaba con Tuki también, ese que tenía bigote. Y Tuki después, muchos años de rock and pop. Bueno, a ver, ¿cómo hago para recordar la pregunta que le dejaste al Niato? Porque es dificilísimo. Si no, quiso dirigir profesionales. O no le pica al bicho dirigir profesionales. Muy bien. Después de la pausa, si podemos, qué sé yo, si el Niato puede. Si él pone música y yo grito, vamos a la pausa, ¿te ponés a bailar en este momento? No, 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 porque ya no tengo los 20 kilos menos y todo eso no lo tengo. Bicho está disfrutando de este momento de una manera única. Está atentado, bicho. ¿Cómo va a saber lo que era el café fallo? No sabe quién era Gerlo. Va a saber quién era el café fallo. Que Gerlo se retiró hace un año. Es una cuestión generacional, Juan. Son chicos, son jóvenes. Le preguntamos, ¿sabés quién es Gerlo, no? Cuando el día de cumpleaños. Tengo entendido que fue un buen jugador, dijo. Una cosa de loco. No le pregunté por Taurinho, le pregunté por Gerlo, que se retiró ayer. Llévatelo. 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 Fútbol. Al instante. Al instante. Deportes en FM. Sabemos todo. Buscás el mejor precio y la mejor calidad en papel higiénico, rollos de cocina y servilletas para tu hogar o empresa. Distribuidora Lola, la distribuidora oficial de Felpita en Quilmes. Contamos con toda la línea de Papel y San Andrés de Giles, Cartabella, Floripel, Sweetie, Infinity y toda la línea Premium en Papel y Tissue. Buscanos en Instagram, arroba Lola Distribuidora y en Facebook, Distribuidora Lola S.A. Envío sin cargo. Abonidas Centenario 4457, Espeleta. Distribuidora Lola. Somos Felpita en Quilmes. Ventas mayoristas y minoristas. Atendemos a supermercados, autoservicios, perfumerías químicas y sector gastronómico. WhatsApp al 1138-5374-06. En Cervecería y Maltería Quilmes tenemos un nuevo motivo para brindar. Trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral. Y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos, estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta. Porque sin él, no hay nada. Al planeta, salud. Cervecería y Maltería Quilmes. Rumbo a la carbono neutralidad. Maxi Descuento es ese amigo cerveciero que te ofrece todo en un solo lugar. Maxi Descuento, el más grande del sur. Maxi Descuento te ofrece perfumería, cosmética, limpieza, artículos de bebé, alimentos y todo al mejor precio. Somos el más grande. Somos Maxi Descuento en Quilmes, Verazategui, Solano, Rilde y Varela. Maxi Descuento siempre. ¿Necesitas importar o exportar? Brick Customs, líder en comercio exterior. Contamos con representación en más de 38 países. Logística internacional, seguros, almacenaje y distribución. Brick Customs, 4331-0366, 4331-0367. www.freecustoms.com.ar Capodimonte, pizzas y empanadas. Vélez Arfil, 1834, Quilmes Oeste. Delivery sin cargo al 4257-2964 y al 1530-60-2062. Y ahora, y ahora, Capodimonte Quilmes. Guido y Paz frente al viejo estadio y la sede. Pedidos al 1130-6669-20. Distribuidora Daima, representante oficial de Conarco Esaab. Soldaduras, indumentaria, seguridad industrial. Contactanos al WhatsApp 1154-1975-74 o info arroba daima.com.ar. 40 años en el mercado, proveyendo a la industria y reventa. Tirolit Ombú Dibus. Distribuidora Daima, representante oficial de Conarco Esaab. Sushi Club Quilmes. Al Real Esquina Videla. Haciendo tu pedido online, tenés promociones exclusivas y un 35% de descuento. En TechAway. www.sushiclub.com.ar Barra pedidos online y envío por delivery. 25% de descuento. Sushi Club Quilmes. Sponsor del Quilmes Atlético Club. Reinventar por Sushi. Bicicletas, Kill Bikes. Tan quilmeñas como la cerveza y el centenario. Joe Runen con Esa 48 llegando a las vías. Kill Bikes. Bicicletas, accesorios, repuestos e indumentaria. Kill Bikes. La bici de los quilmeños. Seguinos en Instagram y Facebook como Kill Bikes. Atención, Quilmes, Avellaneda, Solano, Berazategui y Varela. Llega a tu domicilio. Agua Siete Mares. Agua mineralizada. Soda. Agua baja en sodio. Agua Siete Mares. Pedí tu dispenser con bidones de 12 y 20 litros. Agua Siete Mares. Pedidos al 11-3325-0282. Instagram, Agua Siete Mares. También pedidos en la página inteligente aguasietemares.com.ar. Siete Mares, el sabor y el sonido del agua. Se agrandó la esperanza. Se agrandó el local. Se agrandó el deseo de tener tu ropa oficial. Tienda 1887. Hicimos de la tienda un punto de encuentro para comprar y compartir la pasión de ser hincha del decano del fútbol argentino. Tienda 1887. Comprar lo nuestro. Sentir lo nuestro. Amar lo nuestro. Tienda 1887. La tienda de tu club. ¿Cansado de tu vieja y antihigiénica cortina de baño? Nosotros tenemos la solución. Mamparas de vidrio laminado Lami Box. Corredizas, rebatibles, paños fijos y box de ducha. Por consultas y asesoramiento, llamá al 4256-3229 o personalmente en nuestro showroom en Mitre 5005 en Espeleja, a una cuadra de Mitre y La Guarda. Lami Box. Elegance y confort para la imagen y comodidad de tu arte. Sushi Club Kippes. Al Real Esquina Videla. Haciendo tu pedido online, tenés promociones exclusivas y un 35% de descuento. www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y envío por delivery. 25% de descuento. Sushi Club Kippes. Sponsor del Kippes Atlético Club. Reinventar Sushi. En tiempos de redes sociales, Big Data y streaming. La información que vale la pena, de lunes a viernes, de 10 a 12, en Aro con H por FM Sun. Baterías Kippes Atlético Club. Baterías Kippes Atlético. Asesoramiento, instalación y mantenimiento de baterías. Diagnóstico instantáneo de falla de arranque. Control de carga. Garantía 12 meses. Servicio domicilio sin cargo en zona de alcance. Servicio de excelencia. Confianza en nuestro producto con más de 35 años de experiencia en el mercado. Local totalmente renovado para ofrecer la mejor atención y todas las comodidades para vos y tu auto. Andrés Baranda, 520 Kippes. Baterías Kipplac. Energía del futuro hoy. Encontranos en Facebook e Instagram. En el municipio de Kippes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Agranel. Fabricantes de artículos de limpieza. Ventas por mayor y menor. Las Heras 147 Quilmes y Mosconi 4140 Casi Esquina Carabiotto, Quilmes Oeste. Droguería Itatí Sociedad Anónima. Aboría Independencia 4777 en Corrientes Capital. Teléfono 379-447-4412 y 4413. www.drogueríaitatí.com.ar Droguería Itatí, con espíritu de crecimiento constante. Atendiendo las urgencias del NEA en tratamientos especiales y de alta complejidad. Siempre al servicio de la salud. Cumpliendo todas las normas de calidad en cadena de frío, trazabilidad y procedencia de nuestros productos. Droguería Itatí. Somos familia. Cromo. Cromo. Cromográfica. Somos calidad premium en imprenta. Offset. Digital. Diseño. Tarjetas. Polletos. Talonarios. Floteos. Gráfica Cromo. La experiencia de 14 años para brindar nuestra mejor impresión. Cromo. Venite a Moreno 642 y quédate con lo que nunca te abandona. Lo impreso queda para siempre. Alfa Parf Altamoda. Productos para el cuidado y embellecimiento del cabello. Tecnología profesional italiana. Alfa Parf Altamoda. Encontranos en Instagram. En arroba alfa parf altamoda. Bajate la aplicación en tu dispositivo y conoce todos nuestros productos. Ahora, tu credencial APRES es digital. Tu cobertura médica en tu móvil. Protege a tu familia. Asociate y descargala. Además, asociándote a APRES Global, obtenés un 25% de descuento por 3 meses con beneficios adicionales como asistencia en viajes con cobertura COVID y descuentos en tus compras. Accede fácilmente ingresándote desde donde estés a www.apresalud.com.ar y comenzá a disfrutar de sentirte protegido. APRES. Superintendencia de Servicio de Salud, Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD. 72583-SALUD.com.ar RNMP 1116-12. APRES ha obtenido el certificado protocolo COVID de alcance internacional en la lucha contra la pandemia COVID-19 bajo la norma OSHA 3992-03 e ISO 1911-2018. Casa Calelo, desde 1939, brindando calidad, innovación, seguridad y transparencia. Venta mayorista de vidrios laminados y doble vidriado Hermet. Quilmes, Perazategui, La Plata. Comunicate con info arroba casacalelo.com o casacalelo arroba cinectis.com.ar para más información. Teléfono de contacto 4250-0586 o al 1176-36-0433. Instituto Santa María. Ubicado en la calle 880, número 4531 de la Florida de Quilmes Oeste. Cuenta con nivel inicial. La Casa de los Enanitos y primario y secundario con orientación en economía y ciencias sociales. Con informes al 4200-6106 de 8 a 1230 o en la administración en calle 848, número 1145. Para mejor atención, comunicate por correo a educacionsantamariasrl arroba gmail punto com Instituto Santa María. Formando los líderes del futuro. Ya se encuentra abierta el segundo periodo de inscripción para los tres niveles de enseñanza que ofrecemos a la comunidad. Estamos a su disposición los lunes y miércoles de 13.30 a 16.30 horas, martes y jueves de 9 a 12.30 horas. WhatsApp al 1138-94-4162. Abierta la inscripción 2023. Fútbol, análisis e información. Análisis e información. Deportes en FM. Sabemos todo. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Buenas tardes, Luciano Gonzalo. Fabián de Quilmes 058. Bueno, escuchando al gran Néstor Frediani, un amigo de años, siempre aposo su gestión en el predio y ahora ni bien empiece el torneo de inferiores, lo vamos a ir a ver al equipo y a apoyar, como siempre, al predio. Y está juntamente con la Peña, vamos a estar también viendo en qué manito le podemos dar. Así que Néstor, te mando un abrazo grande y te sigo escuchando, amigo. Saludos para todos por ahí, por la radio. Un abrazo grande, gracias por ese mensaje, gracias por ese saludo, gracias por esa buena onda siempre, Fabi, querido. Bueno, que nos quedamos en la pausa, nos dejaste atónitos, Juan. Y no por la pregunta periodística, ¿no? No, 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 no. Y después vimos fotos, ustedes no las habían visto, ¿no? ¿Un cañato la primera vez? No, no, no. Corroboró todo, sí. Te iba muy bien. El peso lo puedo recuperar, el pelo no. No, el peso ya lo recuperaste, lo pasaste. Bueno, pero... Se puede bajar. Se puede bajar, el pelo no. No, aparte con el pelo estás quemando las naves con estas cositas que te haces acá que ya no va más. Vos ya analizaste que te quedaste... Está impecable, Juan. ¿Sos consciente que te quedaste pelado ya? Igual me... No, no voy a decir porque me voy a... Si me están escuchando compañías en secundario... Decir, decirlo. Y me crucé un par de compañías en secundario... Con agua, enseguida, hijo. Crucé un par el otro día que sé mucho que no me veía y parece que es mi vieja. No. Estoy impecable. Yo te veo muy bien. Yo, eh, personalmente. Yo te veo muy bien. Pertacular. Veo los que tenían la misma edad como evolucionaron y... Normalmente, no sé. Con una fórmula de la juventud. Bueno... No puedo preguntar ahora. Ya a ver, me complica para preguntar. ¿Cómo ponemos seriedad de vuelta? Quiere volver y no puede aparte. Está de poder. Es que soy yo. Bueno, decía que hubo muchos entrenadores, o algunos que de mucho tipo de juveniles después han pegado el salto para dirigir profesionales. A veces le va mal, vuelven a juveniles hasta que se afianzan. Otro, como por ahí, Fito Salinas, Jorge Gaspari, no quieren saber nada y juveniles siempre. ¿Cuál es tu idea en ese sentido? Mirá, he vivido todas las etapas porque he trabajado cuando empecé a trabajar que fue en el año 94 que me trae el Nene Notaris a trabajar acá en las inferiores del club. Héctor Notaris. Héctor Notaris. El sábado, cumpleaños, el primero de marzo, Héctor, 83. Y ahora, mañana, voy porque le hacen un cumpleaños sorpresa ahí. Espero que no esté escuchando la radio. No, esperemos que no. Yo lo sigo visitando, voy a comer cuatro veces al año a la casa de él y el sábado le hacen un cumpleaños sorpresa. De los que inauguró el predio. Sí, de los que inauguró el predio. Ya estaba laburando cuando se inaugura el predio. Sí. Un crack. Un formador total. Yo lo quiero mucho. A mí tuve la suerte que me dirigió en inferiores, me dirigió en la reserva de Quilmes, me dirigió en la primera y fue el que me trajo por primera vez a trabajar acá en el club. Nosotros 24 horas antes de irnos de vacaciones y Pablo Cuatrochi no subía y tenía teléfono en la casa. Nosotros, yo no tenía teléfono en mi casa, Pablo tenía y nos íbamos el 16 a San Bernardo de enero y el 14 a la noche llamó notaris a Susana y a Hugo para avisar que Pablo el 16 tenía que empezar la pretemporada con reserva que significó hasta las 3 de la mañana la discusión de porque la esperaba antes si iba o no iba. Obviamente por suerte para su carrera futbolística fue y no fue a San Bernardo con el grupo de amigos que iba a morir a San Bernardo. Interrumpo con información puede ser? Esto es Botari fue. Puede ser con información? A ver, chequeala. Milton Álvarez? Sí, otra vez. Pero para chequear a ver si está bien, si la pee. Sí. Anselmo? Sí. Batista? Sí. Vindela? Sí. Boneto? Sí. Botari? Brizuela? Cao? Sí. Castro? Sí. Coleman? Sí. Díaz? Sí. Herquiaga? Sí. García? Sí. Gianpaoli? Sí. Glechel? Sí. López? Mario López, ¿no? Mario López Quintana, sí. Río? Sí. Sanabria? Sí. Sandoval? Y Torres. Correcto. La confirmación de Brizuela y Cao que podían ser las dos potenciales dudas en la lista de concentrados. pero ya es oficial. Sí. Bueno, querías de cualquier manera colgarte la medalla antes que termine el programa. Hasta el año pasado le pegaba a los 11, ahora le pegó a los 20, nieto. No, bueno, Está bien? Sí, totalmente. El nieto más bueno que el cláter. Como cuando jugaba. No hacía el cambio de frente de 80 metros, pero te la devolví a redondir. Te la devuelve. Bueno, estábamos hablando de ese tremendo formador que fue Héctor Notaris. Sí, y estabas contando que pasaste por todos lados. porque ya te digo, me inicié trabajando en Inferiores, después en el 95, Fernando me llevó a trabajar con él acá en Quilme como ayudante de campo, y después trabajé muchos años siendo ayudante de campo de un equipo profesional. Nosotros estuvimos en Tigre, el día que Fernando renuncia, vamos a hablar, el presidente de Tigre era Bianchi, cuando Fernando renuncia un día al mediodía ahí en el estadio, Bianchi le pidió si no me dejaba a mí dirigiendo un par de partidos hasta que consiguieran técnico. Fernando dijo, sí, Fernando amigo mío, obviamente le dijo, si lo dejás un par de partidos, ya tenés al técnico para... Y yo no me quise quedar, no por no sentirme capacitado, porque me parecía que si había llegado con mi amigo a dirigir, me tenía que ir con mi amigo, no me iba a quedar de ninguna manera. Y después tuve oportunidades así que me llamaron algunas veces para tener charlas, para dirigir el equipo de primera, no se dio, y después nada, volví a dirigir inferiores, y la verdad me siento a gusto, creo que hoy por ahí pasó el momento, ahora ya tengo 62 años, no es que no me considere capacitado para hacerlo, y si creo que si me tocaría dirigir en algún momento un equipo profesional, estaría a la altura totalmente, pero hoy por hoy me siento muy cómodo en el trabajo juvenil, como formador, y bueno, creo que lo vamos a seguir haciendo. Hay un momento que el objetivo es dirigir primera división, ¿vos tuviste ese momento? No, nunca me puse un objetivo. Bien. no fue decir quiero dirigir la primera, así me hubiera gustado, mi objetivo siempre fue ser el mejor entrenador posible en donde me tocara estar, eso te va llevando a tener continuidad y a tener posibilidad de irte a otro lado seguramente, ese fue el objetivo mío, hacer bien las cosas. Te traigo a Loy que estás trabajando en la séptima de Quilmes, pero te traigo a Loy como técnico vigente, como técnico en la actualidad que trabaja, pero como futbolero de ley. ¿Qué cosas tiene el fútbol hoy que te gustan que antes no tenía y qué cosas tiene el fútbol de hoy que no te gustan? Qué pregunta. Y cosas que tiene el fútbol de hoy es por ahí lo económico. Una cosa que me gustaría que en la época que jugábamos nosotros hubiera sido distinta también. Obviamente que hay... Si no jugabas en un grande no acomodabas tu vida ni de casualidad. Y aún jugando en un grande a veces no poco. Éramos trabajadores, ganábamos el justo. Yo siempre cuento lo mismo. La casa... Me pude comprar mi casa cuando me fui a Colón de Santa Fe. Con la prima de Colón me compré mi casa actual. Remodelada, un montón de cosas. Pero ahí fue cuando pude hacer una diferencia para comprarme algo. Si no, después siempre fui un laburante. Sería con un buen sueldo en ese momento pero que no daba para más. Las canchas están mucho mejor hoy en día. La organización es mucho mejor. La seguridad es mucho mejor. Nosotros antes íbamos a jugar un partido a la cancha de Chacarita y tenías que pasar por un patio que había en la cancha de Chacarita adelante toda la hecha de Chacarita ibas a Morón te bajabas del micro y pasabas por toda la tribuna de Morón ibas a Chicago y te hacían cruzar entrar por una puerta cuando nos ponemos a pensar en momentos que vivimos como jugadores entrando en distintos estadios en distintas situaciones a lo que soy es otra cosa. Obviamente las canchas antes jugabas en Potrero muchas canchas que eran imposibles de jugar hoy por lo general la mayoría de las canchas están todas muy buenas la organización es otra también el futbolista por ahí tiene dentro del club mismo tiene un montón de cosas que antes no había ahora en cuanto a los sueldos vos crees que antes estaban mal pagos o que ahora es exagerado no, no sé si es exagerado hoy en día la verdad que no sé pero también el futbol mueve una cantidad de dinero que antes no se movía yo no estoy seguro pero en la época de Juego yo no creo que al club le entraba la plata por la televisación por decir algo porque no no te televisaba nadie creo que te televisaba Canal 9 que pasaba el partido sino América que pasaba un partido de primera vez los sábados de la noche tal cual o sea que los clubes también tienen otro ingreso el futbolista también tiene ingresos por propagando un montón de cosas nosotros en mi época el gato Añelo cuando vino a Quilmen me llevó a Topper que Topper nos daba ropa nos daba los botines para que usamos y nos daba un par de remeras unos conjuntos cada tanto que nosotros veníamos felices cada tres meses con un bolso lleno de ropa y hoy en día es distinto vos lo ves yo veo que cuando fuimos a jugar la final con Quilmen fuimos todos a jugar la final con Ferro cada uno con su conjunto no teníamos una ropa uniforme del club o una marca que le diera ropa al club todo eso ha cambiado obviamente para mejor y en el juego propiamente dicho son más atletas pero hay carencias técnicas si ha cambiado se ha modificado muchísimo todo lo que es la preparación física a lo que es actualmente antes de una pretemporada vos iba nosotros en el 82 en Mar de Ajó corríamos creo que 14 kilómetros todos los días por la arena ir hacia el fondo hasta Punta Médano nos llevaban el micro a la entrada de San Clemente nos largaban en la playa y corríamos hasta Mar de Ajó llegábamos desayunábamos eso era el primer turno el segundo grupo el segundo turno era los Médanos y a mí el profe que me decía que tenía las patitas flacas me hacía subirlo al rulo Loreo al flaco Milose ¿sabes lo que era? tenía un camión con el cococho a cococho claro hoy en día te miden entonces ven la fuerza que vos tenés entonces te ponen al que para trabajar antes era distinto la preparación física era totalmente diferente ahora pero en el juego también desde lo técnico ¿están tan dotados hoy los futbolistas como estaban ustedes? lo que pasa es que hoy en día se juega con una dinámica diferente por ahí a la época nuestra que ya había un cambio a lo que se venía jugando yo cuando le cuento que nosotros siempre jugábamos 4-3-3 porque Ponce Converti como Medianma Tartaro no sé siempre jugábamos cuando viene Tartaro ¿qué jugador Tartaro? personal Josa era igual a Josa ¿qué jugador? nosotros lo cargamos que le decíamos que el gorda de Añaral le llevaba el arroz con leche para que coman en el hotel creo que vivía en el Astrid en el Astrid como Lalo cuando vino claro como la Lid bueno pero nombraste a Jouseman el Indio Gómez el Gocha los que quieras Lucho Martín en Quilme bueno lo que quieras pero digo ¿hoy hubiesen podido jugar? si hoy hubieran podido jugar si si porque te adaptás a todas estas cosas te adaptás pero si no corrías tanto y eras muy talentoso pero yo digo que estoy seguro que se adaptarían al fútbol actual no correrían tanto como los que más corren correrían más y se impondrían por su talento hoy hay hoy se corre pero siempre el chico que es talentoso y todo eso genera una supremacía totalmente caneo no sé por decirte a alguien alguien que sabe jugar al fútbol se destaca claro si yo estoy convencido de eso y vos que vos como formador en una séptima división siempre al que tiene talento lo traes por más que tal vez lo veas que está con unos kilos de más por más que después con el tiempo te enteres viste yo siempre cuento la misma historia y hasta ha sido reiterativo en primera división un técnico le preguntó a un jugador de primera división que había desayunado y el jugador dijo chipa con mate casi que desde ahí se empezó a implementar la posibilidad de que primer optativo después obligatorio que se desayunen en el club en primera división digo muchas veces llegan con esa carencia con un pan y mate cocido con suerte ¿no? a algunos les falta a otros les sobra pero vos es que tiene talento lo agarrás y lo tratás de acomodar si obvio cuando vos hacés las pruebas que hacemos nosotros que por suerte vienen muchísimos chicos a probarse yo siempre observo y me gusta elegir gente que vos sepas que veas que sabe jugar al fútbol que tiene talento después de lo físico lo vas a mejorar claro pero hoy en día no se ven tantos talentosos cuando se viene pero cuando ves uno le pongo el ojo y ya te digo si después las otras pruebas la vas superando yo sé que después físicamente lo vas a poner el talento viste no 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 lo tenés o no lo tenés tal cual entonces si olvídate que lo agarro bien bien nieto gracias por nos podíamos quedar un rato largo si aparte comió muy poco no me llevo ahora para casa te llevas para si porque va a salir te pido por favor un paquetito o algo no tengas duda no está ahí el fin la envolvés así 40 grados la térmica gracias por venir nieto no gracias a ustedes por la invitación es un placer siempre nos queda la sensación de que todavía para un rato más de charla y y está bueno y siempre matizando el costado del sentimiento el costado profesional y también el costado de alguna anécdota que viene que viene agregada y hace muy muy amena la charla dos años este bueno estás impecable no me quejo me gusta mucho ese anillo si quiero nosotros diríamos muy lindo anillo yo soy de los anillos pero muy lindo ese este es económico este también señores a las 7 de la tarde deportes en FM express de 19 a 20 mañana 5 de la tarde del partido nosotros 3 y media de la tarde abrimos la cancha va a estar lindo la cabina 3 y media seremos Blondia Drogué y Quilmes del Fútbol por FM Sur mandarle un abrazo gigante a Lucho Martínez que está pasando por una situación personal complicada un crack de persona y de jugador así que nada lo mejor que se recupere pronto ojalá ojalá si a todos elevamos ese ese pedido ese sueño de que de que se mejore lo más rápido posible que pedazo de jugador Lucho Martínez y que persona uno de los mejores amigos que me dejó el fútbol el entrerriano Martínez el otro es Nelson David tenés muchos amigos de fútbol porque Lalo también el chango no fue compañero mío pero si uno de mis mejores amigos que me dio el fútbol ¿cómo está Nelson David? bien hablé ayer está bien está bien sí está bien y Lalito también tenemos que seguir si empezamos a nombrar claro y bueno este nos vamos 7 de la tarde de deportes en FMF gracias Juan después otro día anoto más detalles y cuento más cosas trae más detalles la próxima no hoy a la tarde no puede ser alguna cosa eh voy a ver si me acuerdo de algo viene Novoa con fotos a la tarde trae fotos Novoa viene Alan Farías con información de las inferiores hoy viene el bicho con todo Brown de Adrogue turno tarde todo esto en el aire todo la tarde todo todo gracias por la sintonía que pase bien que pase bien no 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 no